Música Estamos en 360 acá en el canal 15 donde hacemos televisión con sentido y ahora le decía a nuestro invitado una voz autorizada en este país para hablar de administración pública, hombre de ciencias políticas, hombre de sociología, hombre de administración con énfasis en gerencia, coordinador del programa de análisis de la coyuntura de la sociedad costarricense. Nada más y nada menos tengo a don Carlos Carranza Villalobos. ¿Cómo está don Carlos? Un gusto estar aquí en este programa que sé que es muy visto por personas de diferente nivel y me parece que es vital siempre crear cultura política, no participación en un partido político, eso es otro tema, tener el ciudadano, la fineza para saber distinguir una serie de elementos y eso es parte del programa de análisis de la coyuntura que tiene 14 años de funcionar. Que es una labor ciudadana. Una labor ciudadana. Para ponerlo así en ese contexto. Hablemos de los ejes principales que ustedes están echándole una mirada crítica. Bueno, habría que explicar para que quede más preciso lo siguiente. Nosotros hacemos tres o cuatro informes al año. Esta vez hicimos hasta julio porque evidentemente el país tuvo una serie de elementos que hacía que no pudiéramos presentar el informe inmediatamente. Así es. Mucha rapidez, muchas cosas y entonces entusiasmamos. Nosotros tenemos varios ejes que yo quisiera comenzar diciendo que en el informe anterior nosotros decíamos que Costa Rica Vida ha sido una crisis económica y posiblemente política. La económica la tenemos ya porque los datos mundiales nos dicen que hay una alta tasa de diversificación, que los países van a decrecer 5% negativo y algunos 12%. Y si vemos el programa que acaba de sacar el Banco Central, indica que vamos a tener un decrecimiento mayor al 5%. Y esto no es un fenómeno para que ustedes piensen que solo este gobierno es un problema de la estructura económica, social y política mundial. Y de ahí partimos el informe. Partimos de ese elemento como elemento primordial. ¿Qué elemento señalamos nosotros en este informe? Primero, que hay aciertos y situamos en infraestructura, en materia de salud y de seguridad. Tenemos también áreas que tienen grandes faltas de capacidad, tal vez, o no de capacidad, digamos, de mayor esfuerzo, que es en la directriz de gobierno central, que es posiblemente en la falta de esa adecuada coordinación correspondiente. Y hay áreas que no son tan claras como política exterior. Así es. Hemos tenido tres ministros y los tres. Hasta ahora no hemos visto que se ha logrado retomar el ideario costarricense de paz, neutralidad, parte ambiental y capacidades en los organismos internacionales. Vea que usted arranca de golpe con algo muy duro y es poniéndole el dedo en la llaga a lo político y entonces señala relaciones exteriores. Pero el informe, además, señala a otros dos ministerios que también han tenido tres ministros, don Carlos. Sí, señalamos también al Ministerio de la Presidencia, con tres estilos diferentes, pero evidentemente pareciera que ese es un esfuerzo que todavía don Marcelo va a tener que ver cómo hace, porque no vemos todavía ese esfuerzo de concertación nacional en un momento que hay grupos exacerbados planteando cosas imposibles y, además de eso, con otra cosa. ¿Qué puede? Que es de fuerza. Y la fuerza no es la decisión en una democracia. O sea, podemos ser la fuerza por presionar, pero no amenazar con esa fuerza. ¿Hacienda, don Carlos? Hacienda. Bueno, Hacienda lo que pasa es... Tres ministros, don Carlos. Tres ministros. Yo, cuando doña Rocío hace su esfuerzo por... ¿Qué forma fiscal? Reforma fiscal era necesaria. Tal vez hay algunos constatricenses que me podían decir que va a lograr ese académico, pero era necesaria. Sé que hay discusiones. Escuché las discusiones más a la izquierda, más a la derecha de este país, pero el país tenía que hacer reforma fiscal, que no fue la adecuada posiblemente, en dos sentidos. Tenía que tributar más, tenía más capacidad. Y la otra, que disculpen los constatricenses, teníamos que haberla hecho de una vez, en un 2% o un 3% para no verlos en las calamidades actuales. Pero a veces una reforma también responde a eso. Y me parece que el segundo ministro no tuvo certeza. Ahora desde fuera, vocifera sus indignaciones. Sí, claro. Pero me parece a mí, yo esperaría, de un hombre tan formado, y eso le hago ese llamado, de que esperaría más que hablemos gente, que estudiamos, leemos, más coherencia, mayor profundidad, y que no hable para el pueblo solamente, sino también que debata técnicamente con la gente que tiene que debatir. Sí, él cree que hay que implementar cosas que lo diga claramente, pero con motivos, no simplemente porque eso hay que hacer. El creerle a alguien, en verdad, absoluta, no existe. Qué fuerte, don Carlos. Don Carlos, quiero aprovechar esta reflexión que usted hace, porque si estamos en lo político, habría que darse cuenta con tantos cambios que se han venido dando en el Poder Ejecutivo, y que ha sido sistemático, no solamente esos tres ministerios. Entonces, tenemos un escenario en el que el plan de unidad que se tuvo en un inicio se ha ido diluyendo también. Claro, porque ha habido llamamientos del presidente, pero cuando en mayo hace un llamamiento, y vuelve a ser los meses después, tendría que ser más coherente. Y vea que el obispo y una serie de gente firmamos un documento, en el cual le pedimos llegar a un diálogo nacional. Si algo es necesario en estos momentos, ese diálogo, con diferentes fuerzas, con diferentes cosas, porque el equilibrio político de Costa Rica es muy limitado en estos momentos. Y estamos ahora en agosto. Si no tenemos decisiones de aquí a noviembre o diciembre, posiblemente desde ahí veremos más conflictos, más presencias en la Casa Presidencial, más presencia en diferentes lugares. Tal vez cierro la idea, y el tercer ministro de Hacienda está haciendo un esfuerzo, pero tiene que pensar más todavía en qué es lo que el país requiere y qué diseño hace, no para finalizar el año, yo sé que hay problemas de caja, que la deuda pública interna nos está agobiando, pero que hay que pensar cómo refinanciamos, pero en una estrategia de largo plazo. Y posiblemente sí pasa por el fondo, pero pasa para definir cuál inversión es fundamental, qué actividades son estratégicas y cuáles son las decisiones del presidente alrededor de eso. Pero también pasa porque hay que lograr comenzar a salir con estabilidad económica, pero sin olvidar el tema de bien común y bienestar. ¿No tiene hoja de ruta la Casa Presidencial, don Carlos? Yo no la noto porque he escuchado la mayoría de los discursos del presidente. Uno hace un análisis subjetivo. Cuando el presidente viene y anuncia que va a hacer anuncios económicos, son microanuncios, no pasan de dos o tres ideas. Y después viene el ministro y dice un par de cosas correspondientes. Todavía no se cree, señor, que el ministro de Hacienda nuevo dice las políticas que se hacen de salud yo no soy tomado en cuenta. Eso dice mucho que hace falta mayor coordinación y que hay que hacer un plan que replantee. Por un lado, el plan de desarrollo nacional, que le toca a mi de plan, pero por otro lado, el análisis de política económica. A la única persona que le reconozco, que no es en sí el gabinete, pero que es parte de la política económica, es el presidente del Banco Central. Puede estar de acuerdo o no, pero el presidente del Banco Central plantea una ruta. Hay algunas cosas que sí, otras que no, pero esa sí es una ruta. Pero una ruta global del gobierno no la vemos. Por ejemplo, hay que seguir luchando, es cierto, contra la pandemia. No podemos seguir en la actual, pero se requiere que haya un plan de recuperación económica para muchos sectores. Yo sé que de esta crisis no vamos a salir con el 100% salvados, pero debemos buscar que la mayoría posible se salve de empresas correspondientes y algunas redireccionarlas a nuevas posibilidades, a nuevas logísticas, a nuevas alternativas. Pero también tenemos que mejorar y mantener el programa de compensación social. Vea que diferente gente, independiente de su posición, ha dicho, hay que mantener los programas de ayuda social. Porque la crisis no es como la gente está pensando, los distinguidos y distinguidos televidentes. Perdone que les diga, la crisis seguirá un año o año y medio, independientemente de que el gobierno haga las medidas correctas. Y para recuperar significa dos años, tres años, cinco, y en los sectores más atrasados, tal vez hasta siete años. Me quiero quedar con eso. Las palabras de don Carlos Carranza parece que nos ponen a quitarnos la venda que tenemos en los ojos de la realidad que podríamos tener a muy próximos meses y que se puede solucionar en casi un lustro. Estamos en 360. Ya regresamos. Regresamos, estamos en 360 con don Carlos Carranza, una voz autorizada desde las ciencias políticas, la sociología y la administración pública. Don Carlos, hay un análisis de conyuntura que hace la Universidad Nacional desde la Escuela de Sociología, una labor ciudadana que usted viene liderando como coordinador desde hace tiempo. Hay saltos y caídas libres y hay cosas que se hacen bien. Podríamos destacar mucho salud y también podríamos destacar, por supuesto, también en temas de infraestructura la labor del ministro de Transportes. Sí, vamos por partes. Yo creo que el ministro de Transportes hace una tarea fundamental. Estábamos con tres cosas que es importante. Rezago, deterioro y comenzar a avanzar en obra. Nuestra inversión, y tengo un par de escritos sobre el tema publicado por la revista de servicio civil, durante más de 20 años no pasó de medio punto del PIB. Así es. Y ahora está llegando al uno, después de mucho tiempo. Cuando teníamos que haber comenzado, desde el año 2000 para acá, con crisis, con problemas financieros, haber seguido eso. Porque había... ¿Pero hace 20 años, don Carlos? Llevamos más de 20 años, 25 años sin hacer cosas fundamentales. Hasta ahora estamos viendo obra. Todo lo que usted y los cotarricenses que no viven en el área central, les cuento, ve los puentes, todas las cosas que están haciendo, uno dice, nos va a poner más al día. Tan simple. Usted y yo vamos a leer el día. Habrá ampliado Luruca, pero habrá ampliado también este Santo Domingo, que hace falta la segunda ampliación de Santo Domingo, para ponerlo. Evidentemente son esfuerzos. Lo que están haciendo de aquí cerca, donde estamos del estudio. La parte de circunvalación, que es muy importante. Ya en algunas partes no tenemos las presas de antes, ni teníamos que volver a ver, porque podríamos pegar con otro carro. Es menos ahora el esfuerzo y las dos vías ayudan. Pero nos hace falta fortalecer obras que son importantes. Primero hay que mantener el tema de infraestructura como primordial. Y aquí permíteme hacer un comentario polémico. Aquí no hay que decir si vamos a atacar pobreza y tren. Para mí el tren hace falta. Como un conjunto de obras de infraestructura que el país tiene que pensar estratégicamente bien pensado. A veces usted tiene que dividir la bolsa en dos, para que me entienda la gente lo que estoy diciendo, en pocas palabras. La otra parte de infraestructura que se ha hecho bien es que se ha comenzado a repensar carreteras. Perdóneme, usted lo que quiere decir, no pongamos los huevos en una sola canasta. No, y a veces hay que guardar una parte para inversión y otra para la otra. ¿Nadie ha dicho eso, don Carlos? No, es que la gente piensa en antagonismos. Hay que pensar en complementos. Como dice el gran autor John Galtú, cuando habla la teoría de la negociación. Hay que buscar qué tenemos de acuerdo. La parte también importante que hay que hacer es entender que la infraestructura es vital para el país. Un país tiene que tener que la gente se desplace en menos tiempo, para que la gente llegue al trabajo. Y perdóneme que llegue al trabajo, no me lo tome mal, pero es así de cierto. Cuando usted tiene que ir tres horas en un bus, en una lata, para decirle palabras ticas, usted llega agotado al trabajo y tres horas para irse para la casa. Cuando usted solo llegue, en 40 minutos y 40, usted que dice, llega a hacer muchas cosas en la casa y además el otro día se levanta más temprano, se levanta a cierta hora porque sabe que mantiene más tiempo. Y la otra, tenemos que pensar en seguir haciendo las grandes carreteras, porque tenemos que también exportar dinámica de manejo económico nacional. ¿Se insiste en el discurso también de un metro? El metro sí lo pensaría más. El metro, sé que será una necesidad, pero no ahora. Necesitamos más población. Y necesitamos más integrada la gran área metropolitana. Tenemos que ir, pensemos en esto. Para eso hay técnicas hoy día. Uno puede hacer perspectiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, de acuerdo. Y segundo, ¿qué planificamos ahora en operativo, lo táctico y lo estratégico? Entonces, el país tiene que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Y pongo rápidamente, en salud puede haber críticas al ministro, pero yo creo que el país podría haberse equivocado en unas cosas, pero hizo lo preventivo que había que hacer. Si no, los números que le dan a países como México, como Brasil, como el mismo Chile, a poner tres de América Latina, son muy claros. ¿Por qué? Si usted no toma medidas, tendría más gente en situación crítica, se hubieran saturado los sistemas y tendríamos más muertos. ¿Y nadie está totalmente entrenado de cómo resolver esta pandemia a nivel mundial? No, porque han habido como cinco o seis alternativas. Así es. Algunos que fueron totalmente abiertos, países con mucha alta capacidad, como algunos de Suecia, y después tuvieron el efecto contrario. O lo mismo que le pasó a Alemania. Estamos en una etapa de experimentación. Por eso yo creo que hay que medir muy bien las medidas y debería el gobierno ver cuándo abre, cuándo cierra, pero también que tenga articulación de esa apertura con periodos económicos para ver si se puede lograr. Que haya una especie de mínimo para que la gente pueda trabajar en ciertos periodos. Ya veníamos mal en temas de desempleo. Esto se exacerba, y usted ya lo dijo en el primer bloque. Los índices de pobreza son tremendamente deficitarios para el país y se habla de reactivación. Cuando los economistas acá de la Universidad de Costa Rica dicen si ni siquiera estamos en recuperación. No, es que hay que primero que... Yo lo ponía más allá. Hay que hacer salvamento, recuperación y comenzar a crecer. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en administración pública que no se está teniendo como recurso en este momento, como política dentro del Ejecutivo? Bueno, yo creo que hay que dar una señal de que no es el tema solo... Lo que se determinó de bajar salarios, yo estoy de acuerdo que todos tenemos que pagar más impuestos. Pero no decir, lo vamos a dejar sin el 15% del salario bruto. Usted puede lograr mejor calidad del servicio, mayor eficiencia, mayor eficacia, si hace cosas importantes. Rediseña ciertas cosas que son necesarias. Por ejemplo, con todo lo que pasó con Fanal, nos demostró que si se da un poquito más de incentivos, pueden hacer más cosas. Lo que ha hecho la Caja ahora es incorporable con otras épocas. Y no puede ser, no se le puede tocar. No puede tocar, entonces vos tenés que pensar que hay que hacer eso. Y la otra parte, hay que, eso sí, rediseñar algunas instituciones. Puedo ser muy claro. Debe haber tres partes de política social y bien hechas. Pero si insisten en vender activos, y por el otro lado, los grandes contribuyentes que por 11 años, 7 años reportan cero ganancias y que tienen el estatus de categoría de gran contribuyente, es que si esto fuera un pastel, el 70% lo aportan ellos. No, hay que ver que la gente pague. Y yo creo que usted cuando lee los informes de la OCDE, los del Banco Mundial, los del BID y Pongo, los de CEPAL, todos le dicen lo mismo. A ese contribuyente que no paga, tiene que llegar a pagar. Yo vi un documento que decía que todo es la culpa del empleo público, ¿no? Hay cargas compartidas que todos tenemos que pagar en este momento en el país. Y si queremos hacer una nueva entidad nacional, hay que pensar en contribución adecuada. Ya lo dijo alguien del gobierno, hay que ver cómo se le cobra a esa gente. No va a ser inmediato, pero se requiere un esfuerzo. Es decir, se requiere un esfuerzo en el tributario, negociación de la deuda interna para convertirla en externa, que no se dice, porque no nos podemos pagar, aunque en día de ese momento no pagamos. Eso es un sofismo. Pagamos si manejamos mejor los recursos públicos y logramos que esa deuda interna se convierta en externa y se consigue no solamente el fondo, sino países que están cobrando muy bajo la tasa de intermediación. Recordemos que nuestra tasa de intermediación, paréntesis, es muy alta, versus la tasa de intermediación mundial que llega a veces al 1 o 2% mensual, señoras, anual. Entonces hay que buscar cómo salir de esa parte para dejar recursos, para que esos recursos pasen del sector público, pasen al privado. Y la otra parte, hay que definir cuáles proyectos que el país ya tiene recursos internos, hay que acelerar. Solo pongo uno. Con el respeto a la presidenta ya hay que acelerar la capacidad, no para que ejecute el 60% de la inversión, tiene que ejecutar en los próximos dos años, del 80 al 87. Hemos dejado muchas obras y pagamos comisiones. Tenemos que hacer la carretera, por ejemplo, que termine toda la parte de San Carlos y que comunique con el Caribe. Esos son esfuerzos, para ponérselo un caso, porque hay recursos. Y aquí rompo un mito. No es cierto que no tenemos recursos para ciertas cosas. Lo que pasa es que no estamos haciendo todo el proceso de gestión pública de llevarlo desde el diseño hasta la implementación. No estamos haciendo ni implementación, ni estamos haciendo la evaluación adecuada. Y hay que hacerla de la mejor forma. Don Carlos Carranza, contundente en 360. Nos queda un bloque más. Lo necesito como una hora, don Carlos. Regresamos a 360 en este último bloque. Converso con don Carlos Carranza, académico e investigador de las dos universidades públicas más prestigiosas de este país, la Universidad de Costa Rica y la llamada Universidad Necesaria, la Universidad Nacional, donde se desprende este trabajo que hace de análisis de coyuntura. Se ha dado un gran conflicto entre lo privado y lo público, mientras los sindicatos tratan de asomar la nariz. Y, don Carlos, no se habla si existe la capacidad de que se creen algunos, diría yo, grupos de presión más dominantes. Bueno, es que la concentración económica se ha dado en Costa Rica en los últimos 20 años. Nos hemos hecho más regresivos y hay que buscar alternativas. Pero también reconozco que en lo que son comisiones colectivas hay que hacer un esfuerzo para bajar algunos aspectos. En una negociación, ambas partes tienen que ceder. Si pensamos que el sector todo puede ser privatizado, o todo público no, el país tiene que entrar a negociar sindicatos y empresarios. Y eso sí me preocupa, porque he visto llegar a líderes sindicales, líderes comunales, pero también empresariales, a la entrada de la Casa Presidencial, con rótulos. Yo creo que habría que ponerse de acuerdo para sentar en diferentes momentos, en diferentes mesas, a esos grupos y buscar alternativas. Pero el gobierno parece que no tiene una capacidad de diálogo bien solventada, don Carlos. Bueno, yo creo que tiene mucha gente valiosa en el sector público que la busquen, que los ministros no piensen en sí mismos. Y aquí un llamamiento al presidente, tiene que escuchar más lo que están diciendo los diferentes grupos sociales, para poder buscar alternativas. Ahora le voy a pedir a usted que se ponga del otro lado, del sociólogo. Bueno, porque es que usted me ha presentado aquí una batería de muchos ámbitos, pero ahora quiero esa parte. Vea, la violencia aumenta, la xenofobia está a flor de piel, porque ha sido algo que en frontera se ha cerciorado mucho. Podemos ver ahora unas visiones muy conservadoras también, don Carlos, de algunas fuerzas políticas. ¿Será eso caldo de cultivo electoral para el 2021? Porque es que vamos para año electoral también. Pareciera que sí, pero no sé si los consejeros le van a hacer caso a todos. El tico ha tenido siempre una prudencia. Ustedes ven y leen encuestas que le dicen en cierta fecha una cosa, pero cinco o seis días... Eso es cierto. Vea lo de don Carlos Alvarado. O le pongo una que yo seguí muy de cerca. Cuando estaba, y aquí con respeto a los dos señores, don Otón y don Oscar Arias. Fue muy interesante, porque habíamos determinado que hasta diciembre le fue muy fácil para don Oscar Arias, pero en enero los números cambiaron. Aquí hay una especie, y usted le pregunta sociológicamente, de diversidad social que haya diferentes alternativas. Y esa diversidad social tiene una parte positiva, que puede recomponer gobiernos o puede definir quién pone gobiernos, pero tiene una parte negativa que hay que ser puesta a llegar a puertos. Y la otra parte que se tiene que pensar, es, bueno, dialogar en estos dos años, primera cosa. Buscar acuerdos. Tercero, que definir partidos más de fondo. Los partidos tienen que repensarse. La crisis no solamente es del Poder Ejecutivo, es de los partidos, de todos. Y la otra cosa que el país tiene que definir, ¿cuál es el nivel de fragmentación política que quiere la Asamblea Legislativa? Sí, hay una fragmentación. ¿Y quiénes deben ir diputados y quiénes no? Yo no les voy a decir quiénes. Es una decisión, pero esa decisión es muy importante. Ahora, este gobierno, si se le nota, por lo que uno le da encuestas, y también por lo que hace la gente, ha perdido legitimidad. Y ese factor sí afecta mucho. ¿Y viene el momento? Claro, porque necesitamos tomar los principales acuerdos. Tiene que hacer un esfuerzo del presidente mayor para lograr esa unidad. Y las grandes figuras, al ponerlas semana a semana en conferencias de prensa, también las desgastan. Y debo decir, el contrato social es muy fuerte, la sanidad pública es muy importante en Costa Rica, pero tiende a quererse romper. Por un lado. Por otro, existen sectores que están siendo muy golpeados. Don Carlos, ¿Es posible llevar el desarrollo humano versus los ajustes fiscales? No, es que yo creo que la elección importante de los 80 y los 90 es que los ajustes fiscales no pueden ser si no hay programas de bien común y bienestar. Tenemos, ya se lo decía hace un rato, y tal vez lo reitero, los programas de desarmamiento económico de pequeños empresarios hay que fortalecerlos. Y aquí hay un llamado. No están poniendo la mira en eso. Sí, claro. Y los bancos públicos que pasen del discurso a la práctica. Necesitamos que ayude más al empresario pequeño, al mediano, y algunos grandes que con un empujoncito pueden salir adelante. Y la otra parte que hay que hacer es evidentemente mantener programas digitales. Es decir, esto que comenzamos y que en las universidades los hemos hecho, de que muchas personas que nunca lo han hecho se pusieran a la práctica, hacer cosas digitales ayuda mucho. Tenemos que lograr que la mayoría de niños tenga mayor computadoras. Si en los 50, don Pepe Figueres hablaba de poner calzado a la gente, se pueden burlar, pero es cierto que la gente tenga computadora o tenga alguna forma para poder recibir lecciones es fundamental. Casi 500 mil que no tienen esas condiciones. Exactamente. Y hay lugares que usted sabe que para transmitir, a veces hay que pararse en un cerro para poder tener señal en un punto determinado. Y la otra parte que se requiere es también ver cómo hacemos en un periodo de esta concertación pasar de mayor trabajo informal a menor trabajo informal. Una economía que quiera tener bienestar tiene que ir poco a poco con la informalidad. Y cierro esta parte. Ambos grupos. Si no negocian, Costa Rica se fractura. Y los resultados serán duros para todos los grupos. Porque una división muy grande lleva a enfrentamientos largos y a veces complejos. La capacidad nuestra debe ser para saber negociar, negociar con agendas que permitan cosas y no querer ser un solo grupo. Es decir, todo hay que ser público, todo tiene que ser privado o todo privatizarlo. No, hay que buscar alternativas intermedias y saber lo que hacían nuestros abuelos. Dos ejemplos. Con todas las críticas que se puede hacer. El pacto social de concordia es el punto de partida de esa que hace el republicano. Y el segundo, lo que hizo Mora Valverde y Figueroa Ferrer. Sí, hubo cosas que no se cumplieron, pero las cosas más importantes se conservan. Si no, no estaríamos usted y yo aquí sentados en este día. Entonces, ese esfuerzo tiene que ser mayor. El esfuerzo por negociar, sentarse de ahogar, es fundamental para un país, para las diferentes grupos. Y evitar tal vez ahí una cosa que sí hay que fortalecer, que no puedo tocar muy rápidamente. Las medidas para sacar a la gente de depresión, de otros fenómenos que ahora no podemos tocar porque no ha sido la tónica de hoy. Pero hay que dejarlos planteados ahí como elemento también fundamental a poder. Hay que crear un concepto integral de salud pública, de bienestar y búsqueda de la felicidad. El bien común. Y quisiera destacar la reflexión que hace usted a tono de las ocurrencias versus la gran necesidad de una potente gobernanza. Gracias por estar con nosotros, don Carlos. Es un lujo, la verdad, para el Canal 15, tenerlo usted invitado en 360. Un gusto. Y si me permite un medio segundo, señalar costalicenses, negociemos, tengamos tranquilidad y busquemos alternativas que pueda llegar a puntos de acuerdo. Lo más fácil es diferir. Lo más difícil es llegar a acuerdos que el país requiere para seguir hacia adelante. Recordando otra vez a don Carlos Carranza, él hablaba de John Galton. John Galton decía que en los disensos podíamos encontrar la capacidad de ir todos de la mano bajo una ruta adecuada. Este país lo necesita. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.